Más chicas, más chicas, más chicas Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chicas, más chicas 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 Más chicas, más chicas, más chicas Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan La chica que yo soy tan chica Representa tu bandera De música de nueva era A mí me dan pegue donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machika, machica Machica, 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 machica Machica Dale lenta el golpe avisa Vino conoce Juliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbonitro es la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, machica 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 Machica, machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica J Balde Xion Anita Arubo Corso, OneNero OneLove